Pues muy buenas tardes a todos ustedes, vamos a iniciar con la meditación del Santo Evangelio de este próximo domingo que viene, que será el domingo ya 26 del Tiempo Ordinario. Estamos leyendo a Lucas y en esta continuación de Lucas, ahora capítulo 16, del 19 al 31. Es nuevamente una parábola y esta parábola es la que generalmente conocemos, la de Rico Opulón. ¿Sí? Esta parábola, si la tenemos que entender en el contexto anterior, ¿se recuerda la semana pasada? Jesús también nos dio una parábola y esta parábola dice Lucas que está dirigida a sus discípulos y entonces les habla de un hombre rico que tenía un administrador que había sido acusado de haber derrochado sus bienes y este patrón lo llama a cuenta, ¿sí? Y entonces en este diálogo el administrador en el diálogo reconoce, ¿verdad? Y no explícitamente, pero implícitamente reconoce que sí va a ser despedido por manejos malos, ¿verdad? Por maquillar los libros y entonces viene una resolución de un cambio que después, que después tanto Jesús como el Rico en la parábola que Jesús nos dice, este, aprueban, ¿sí? Y en ese contexto fue el que meditamos durante la homilía la semana pasada y ahora después no vamos directamente porque terminamos cuando dice Jesús, no pueden servir ustedes al dinero y a Dios, ¿por qué? Rechazarán uno y aceptarán a otro. Entonces, este, de ahí vienen unos pequeños discursos que Lucas introduce, ¿verdad? Nuestro evangelista introduce en este, en su evangelio y en el versículo 19 del capítulo 16 viene lo siguiente, ¿sí? Viene lo que la liturgia de la palabra de este domingo es lo que vamos a celebrar. Pues vamos a iniciar evocando la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pausamos un momento pidiéndole a Dios el don del Espíritu Santo, el don de su amor, para que nos acompañe en esta, y nos inspire en este ratito que le dedicaremos nuestra atención, nuestro amor, nuestros sentidos a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, voy a comenzar dándole a lectura y después vamos a ir profundizando en cada uno de los rasgos que nos presenta el evangelista Lucas. Entonces estamos en nuestro capítulo 16 y vamos al versículo 19. Dice así. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Enamorada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó. Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en la lengua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida. Y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allá, no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó. Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió. Tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Bien, este es el pasaje. Y con este pasaje termina nuestro capítulo 16. Quisiera tomar unos detallitos como lo estamos leyendo. Y los primeros detalles es que en las otras parábolas, especialmente en el capítulo 15, las tres parábolas que nos contaron de las tres pérdidas, la pérdida de la oveja, la pérdida de la moneda, la pérdida del hijo, dice, hay una introducción. Dice, todos los publicanos y fariseos se acercaban a Jesús para escucharlo. Capítulo 15, ¿verdad? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo, entonces, esta parábola. Viene una introducción. Hay un contexto y dice, entonces, Jesús les dijo esta parábola. Y entonces, ahí son las tres parábolas de las tres pérdidas. Y después, en el 15, en el 16, perdón, capítulo 16, dice, decía también a los discípulos, decía también a los discípulos. En continuación, decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador. La parábola que leímos la semana pasada. De ahí termina. Y es curioso que en este versículo 19 no hay ninguna introducción. Hay narraciones, cuando habla del Dios y las riquezas, ¿verdad? Que es lo que terminamos. Hay la narración del versículo 16 de la ley y el reino de Dios, ¿verdad? Que habla de esforzarnos. Hay lo del divorcio, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, cometa adulterio. Y así comienza el 16. Había un hombre rico. Aquí Lucas no nos dice que haya al menos un cambio de auditorio. Pareciera ser, intuimos, que sigue dirigiéndose a los discípulos. Que ese versículo primero decía también a los discípulos, hay una continuación, una continuación de esta parábola que escuchamos la semana pasada, estas introducciones que están sucediendo y este momento de había un hombre rico. Entonces, en ese contexto vamos a introducirlo. No hay una anticipación, pero por lo menos continuamos que se lo sigue dirigiendo a sus discípulos. Entonces, ahora, en la parábola anterior habla del hombre rico y hoy nuevamente nos voy a hablar de otro hombre rico, pero son totalmente diferentes de estos dos hombres ricos. El primer hombre rico tiene un administrador que es despilfarrador. ¿Sí? Y en mi homilía y en el podcast les compartía que Jesús nos presenta en ese hombre rico la imagen de su padre. Y hoy este hombre rico representa a alguien más que vamos a caminar. Entonces dice, había un hombre rico. Como es particular en Jesús, cuando habla de parábolas, los autores, los actores, ¿verdad? En escena, generalmente, y creo que no hay ningún nombre, ¿sí? Y este es el, creo que es el único que le da un nombre, ¿sí? Solamente habla del hombre rico y el segundo, el segundo actor de esta parábola dice que es un hombre pobre, pero su nombre es Lázaro. Esto es extraño, ¿sí? Esto es extraño. Ahora, cuando hablamos de los nombres, en primer lugar, tengo que decir que, bueno, Lázaro, hay otro Lázaro, el otro Lázaro, en Juan, pero no podemos confundirlos, no podemos confundirlos. Algunos, algunos expertos dicen que, que posiblemente Lucas escuchó a, a Juan, o Juan escuchó a Lucas con la referencia, la única referencia es el nombre y algo, que cuando, en el, en la narración de la resurrección de Lázaro, sí hay que, no se convierte, ¿sí? No hay una conversión de las personas, simplemente se, se queda en la resurrección física, anímica, de este hombre que es amigo de Jesús y que es hermano de Marta y María. Sin embargo, no podemos, no hay manera de identificar que sean las mismas personas, ¿sí? O que se haga referencia, porque en primer lugar, este Lázaro, el que Dios ha suscitado, es algo histórico, es una persona en carne y hueso y esta es una historia que Jesús nos está narrando, él desde su imaginación, no los está contando, es una historia, es una parábola y no se, no se corresponden, porque este Lázaro es pobre, ¿sí? Este es pobre y este está enfermo y este está en las puertas de este hombre rico, entonces no tiene ninguna comparación con el Lázaro histórico que nos narra Juan, simplemente quisiera decir eso, algunos ven algunos enlaces y yo creo que no hay por qué darle más en esa dirección. Bien, y una vez dicho esto, vamos a adelantar, el nombre en hebreo, Lázaro es griego y el nombre en hebreo es Eleazar y es traducido indistintamente como tanto un hecho pasado de Dios, Dios ha ayudado o Dios va a ayudar. Hay una, habla de una ayuda de Dios, ¿sí? directa a esa persona, eso significa el nombre, Dios ha ayudado o Dios ayudará. No hay una, no hay una definición puntual, pero tiene mucho que ver con eso y esto habla precisamente de cómo Dios va a actuar en ese pobre, ¿sí? Ese nombre más que ubicarnos a una persona histórica nos va a hablar de cómo Dios va a actuar en esa persona pobre. Vamos a mirar él es el primero, es el segundo que describe. Entonces, que este hombre rico nos dice que ves cómo vestía y por qué es importante la descripción de cómo vestía porque la manera en cómo viste es que nos habla del tipo de riquezas, del tipo de rico, no es cualquier rico, es un, vamos a decirlo en palabras modernas, es un millonario, no es un rico, es un millonario, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que vestía púrpura y lino finísimo y recordemos que lo más caro de las telas en esos tiempos de Jesús era la púrpura y esto solamente lo vestían dos, la gente riquísima, la gente millonaria en palabras nuestras o los reyes, solamente eran, los únicos que podían pagar esa, ese tipo de tela, ¿sí? Que era muy difícil de teñir y por tanto se requería, este, era, su proceso era muy caro y luego dice que vestía también lino finísimo, ¿sí? Y que cada día hacía espléndidos banquetes. Vamos a regresar luego cuando se refiere de cada día espléndidos banquetes. En este primer momento lo que nos insinúa es de que derrochaba, ¿sí? Que no tan solo era rico, sino que vivía en la glotonería, en el comer, en el celebrar todos los días, ¿sí? En hacer fiesta todos los días en un despilfarro, ¿sí? Obviamente habla de pereza, habla de pereza de que no tiene un trabajo, este, este, y que hay este hombre rico que no sabemos el nombre y además sabemos que es este, que hay una, hay una riqueza desmedida en lo que él viste, hay una, gasta mucho dinero en placeres, en comida especialmente y eso es lo que tenemos que mirar. No dice que este hombre era un asesino, no dice que era un idólatra, no dice que no pagaba sus impuestos, no dice que vivía en adulterio, no dice que ha trasgredido de una manera directa los diez mandamientos, la Torah, no lo dice directamente, vamos a descubrir entonces qué pasa con este hombre, ¿sí? Hasta ahí va bien. A su puerta, dice, a su puerta, cubierto de llagas, o sea, un hombre enfermo, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, ahí está, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y nuevamente utiliza la misma expresión cuando allá en el capítulo 15, el hijo menor estaba trabajando con los cerdos, decía que ansiaba comerse las bellotas de los cerdos, pero que nadie se los permitía comer, no le permitían comérselo, ansiaba, y esa misma expresión está aquí, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, con lo que caía con las migajas, ni siquiera se le antojaba, vamos a poner un pollito o lo que estaba sobre la mesa, sino que se le antojaba lo que caía de alguna manera para los perros, y vamos a encontrar ahí, hasta los perros iban a lamer sus llagas, aquí pareciera ser que nosotros no tenemos el contexto de los perros, pero en el tiempo de Jesús y en Israel si hay perros que los utilizan los reyes, los utilizan los reyes, hablamos de las expresiones como cuando hablaban de Herodes que es mejor ser un perro de Herodes que ser su hijo, porque a los perros cuenta la historia que los quería demasiado, y sabemos también por la historia que incluso mató a dos de sus hijos, entonces hablamos también de hay un privilegio en los perros, no sabemos si estos perros son los perros que son de la casa del rico, que acostumbran tener los ricos, o son perros de la calle, los perros de la calle tienen una connotación muy, muy, muy negativa, porque los perros de la calle son aquellos que incluso hay historias, hay documentos donde se comían a los cuerpos, los cadáveres, los cadáveres, y especialmente se habla de que había perros que se comían los cadáveres que bajaban de la cruz, cuando alguien era crucificado y moría, entonces no había una sepultura, era tirado a una fosa común o quedaba expuesto, verdad, era un lugar fuera de Jerusalén y era un lugar no para ir a rezar o ir a caminar, sino era un lugar para horrorizarse, y entonces dejaban a los cadáveres, dice la historia, expuestos allí para que los perros se los comieran, eso es real, a veces más hablamos de la cruz, pero no hablamos de eso, entonces aquí de cualquier manera estamos hablando de unos perros, y no sabemos si son los perros del rico o son los perros de la calle, pero en cualquiera connotación están lamiendo, son los únicos que tienen compasión, ahora también en otro momento en la Biblia utiliza mucho que los perros a los paganos, los judíos dicen, llaman perros a los paganos, recordemos a la sirofenicia, cuando Jesús le dice no es bueno que los perros se alimenten de la comida de los hijos, y dice la mujer sirofenicia, si señor, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, entonces también encontramos ahí esa connotación, y aquí está diciendo que este hombre, ahora, algunos autores dicen que, que este, que, bueno, lo dejo para comentar, hablar de este, de este hombre enfermo y hambriento y los únicos que tienen compasión son los perros, y dice el versículo 22, el perro murió, el perro murió, el pobre murió, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, una expresión muy hermosa, si, el pobre murió y no se habla de la sepultura, si, no se habla de la sepultura, posiblemente, hablando de lo mismo, posiblemente, ni siquiera fue sepultado, y entonces, hablan de que, de que su, su, su cuerpo, no como el de Elías, que fue arrebatado, sino que, esta, esta palabra, quiere decir, que fue como conducido, que fue llevado a, al seno de Abraham, aquí hay dos cosas, eh, que vamos a descubrir, uno, el seno, y el seno de Abraham, y otra, ¿por qué Abraham? El seno, pues nos recuerda, verdad, que Juan estaba en un banquete y que se recostaba en el seno de Jesús, en su pecho, verdad, eso significa, este, de Abraham, entonces, significa, que este, este Lázaro, fue llevado a un banquete celestial, eso es lo que está diciendo, y que está, tiene una posición, privilegiada, tal cual, como la de Juan, muy cercano al maestro, a las personas importantes, y en este caso, está Abraham, bueno, y por qué está ahí Abraham, algunos, este, especialmente San Juan Crisóstomo, me gusta mucho su homilía, dice que, porque Abraham fue el que, es el, la figura más hospitalaria de la Biblia, la figura más hospitalaria, que incluso, él se sentaba a la puerta de su tienda, ¿sí?, para mirar que los extranjeros pasaran, y él los invitaba a, a darles de comer, y así, como va a decir, luego el testimonio de los hebreos, va a decir, Abraham incluso, ¿verdad?, hospedó ángeles, sin darse cuenta, y nosotros vemos en la narración, que incluso, hospedó al mismo Dios, ¿sí?, en esa hospitalidad, y entonces, ahí aparece el contraste, el rico, que no daba de comer, a Lázaro, a este pobre enfermo, y Abraham, que, que recibió, que recibió, que reconoce a Lázaro, y lo lleva al banquete, Abraham, el gran, el que, quien da la bienvenida, en la vida, sigue siendo ese, que da la bienvenida, también, en el cielo, en, esta es la imaginación, ¿verdad?, que hermoso, como nos presenta Jesús, y entonces dice, el rico, también murió, y fue, sepultado, entonces, no dice que fue llevado, con los ángeles, pero dice que sí, se le dio el honor, aquí en la tierra, que sí, él sí recibió, sepultura, entonces aquí hay una crítica, una crítica, incluso el pobre, podríamos decir que incluso, ni fue sepultado, podríamos decirlo en este contexto, ni siquiera se le dio ese, ese, ese último, ese último trato humano, y dice, 23, en la morada de los muertos, aquí no los traduce, así como en la morada de los muertos, en el, en el, en el griego original, dice, en el jades, en el jades, este, o como lo traducimos en, en, en hebreo, el sheol, verdad, el sheol, es el lugar, en medio de los tormentos, dice, ahí en el jades, en medio de los tormentos, sí, y todavía no sabemos qué lo tormenta, vamos a saber si continuamos la lectura, levantan, levantó los ojos, habla del rico, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro, junto a él, sí, entonces no dice que están en ese banquete, pero, sí, cuando dice que lo llevó a su seno, significa que están reclinados en un banquete, a eso me refiero, no, entonces vamos agarrando ahí los elementos, entonces exclamó, padre Abraham, sí, este es un hombre, ahora nos aporta otro elemento, que este hombre conoce a Abraham, ¿qué significa conocer a Abraham? no significa que sean contemporáneos, significa, lo que Jesús nos está insinuando, es que conoce la Torah, que conoce la Escritura, que conoce la Palabra de Dios, sí, que conoce la Palabra de Dios, aquí viene algo que, que no nos va a dejar en paz un buen rato, porque este hombre, no tan solo era rico, no tan solo vestía esplendorosamente, no tan solo banqueteaba, sino que era conocedor de la Palabra de Dios, eso es lo que está diciendo, ten piedad de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en el agua, y refresque mi lengua, porque, y nos da la razón de su tormento, porque estas llamas me atormentan, estas llamas me atormentan, y de ahí es como, la imagen del infierno, se ha tornado en, la imagen, el símbolo del infierno, se ha tornado en llamas, que no se consumen, y que hacen daño, que te están quemando, pero su cuerpo te hace sufrir, pero no te mueres, imagínate estarte quemando, sentir todo el dolor de tu piel, y eso habla, pues, de un algo espiritual, no podemos aplicarlo literalmente, pero habla de ese sufrimiento total, espiritual, de lo que es la lejanía de Dios, lo que es la lejanía de Dios, y dice aquí, este, manda a Lázaro, a Lázaro, lo mira, todavía como al siervo, como a un esclavo, no lo trata, ni siquiera se dirige a Lázaro, pero lo ve en ese lugar privilegiado, entonces le dice, mándalo, para que se moje la punta del dedo en agua, y esto habla de, un poquito de las imágenes, que incluso David, solía decir que, que Jesús, que el buen pastor nos lleva por aguas, este, por fuentes, por aguas vivas, ¿verdad? Y esas son las imágenes del cielo, y las llamas, las imágenes del infierno, pero no quiere decir que eso exista, en el cielo, y que eso exista en el infierno, quiere decir, que es una manera de expresar, tanto la abundancia, la frescura, la belleza, la armonía, el recuperar el paraíso, y aquí, incluso un desierto en llamas, eso es lo que está hablando, ¿sí? Hijo mío, fíjense que cómo le contesta a Abraham, hijo mío, ¿sí? No pierde su condición, hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males, ahora él se encuentra aquí, su consuelo, ¿sí? Y utiliza la palabra que nosotros escuchamos, para el Espíritu Santo, aquí encuentra su paracletos, el paráclito, su consolación, pero no solamente es como su descanso, sino, sino es una, es un consuelo que se le da a una persona que ha sufrido tanto, se está reparando todo su sufrimiento, ese es, ese consuelo, ¿sí? Ese consuelo, y tú en el tormento, ¿sí? Y vale escribir un poquito esta narración del cielo, dice, además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí, no pueden hacerlo, tampoco si pudieran pasar de allí hasta aquí, es decir, que la realidad del cielo es una, y que en medio del cielo y del infierno, hay una realidad, no están pegadas, no son como next door, que sales del infierno y metes al cielo, sino que son, y con esta imagen nos quiere decir que son realidades totalmente diferentes, totalmente, no podemos decir ni siquiera opuestas, sino que son totalmente diferentes, ¿sí? Habla mucho de lo opuesto, porque generalmente se asocia, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 10, Jesús dice, bueno, cuando habla de Corazain, y dice, bueno, ellos se creen que están arriba en el cielo, pero serán llevados al Hades, serán arrojados, habla de eso, ¿no? Entonces también Jesús nos narra, y de ahí se ha creado esto de que el infierno está abajo, o el cielo, pero no habla, no es otra cosa que son símbolos, ¿verdad? Y donde la imaginación que nos habla, no de lo opuesto, pero también de lo separado, de que es totalmente otra realidad, es lo que nos está diciendo, bien, y dice, y en el versículo, dice, de manera, el 27, dice el rico, el rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento, y aquí vemos que este hombre no era malo, ¿sí? No era malo, ¿qué es lo que está pasando? Pues que este hombre, como hemos dicho, tiene esto, está, está en la sobreabundancia, está en la pereza, y está en, 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 esto que le llamo, la glotonería, la glotonería, en, en, en darse los placeres, demás, y dice que, y recono la palabra, que decía, que lo hacía, día con día, y esto nos recuerda, que día con día estaba ahí Lázaro, y que día con día, tuvo este, 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 este hombre rico, que ahora está atormentado, que está en el Hades, tuvo la oportunidad, todos los días, de hacerle el bien, aquí, algo muy, muy importante, este, y aquí, algo bien importante, que tenemos que recordar, que, cuando está diciendo, manda a Lázaro, para, a la casa de mi papá, porque ya tengo cinco hermanos, posiblemente, posiblemente, esto es algo que, que, que es, que algunos, teólogos, también dicen, que posiblemente, no ayudaba, a Lázaro, porque, le juzgaba, le juzgaba, cuando una persona, en el Antiguo Testamento, estaba enferma, era fácil, era fácil, creer, que, había cometido un pecado, y que por eso, le estaba yendo así, o que era un castigo, de Dios, esto, vuelvo a repetir, no es, que sea una idea bíblica, no es, que así sea, que Jesús, lo haya dicho, no, pero si, en la narración bíblica, nos habla de eso, de hecho, cuando, cuando le, cuando Job, en su narración, empieza a perder todo, y empieza a enfermarse, le llegan a decir, los amigos, pues que hiciste, o quien de ustedes, pecó, y esa es la idea, pero no es la idea bíblica, y, y hay esa idea, ahí en la historia, entonces, algunos teólogos, creen que este, que este hombre, si lo miraba, pero decía, que pague, este, lo juzgaba en su corazón, y decía, no le doy nada, verdad, estoy inventando un diálogo, este, si lo veo, si lo veo, pero no le voy a ayudar, porque está así, por su pecado, y, y tenía razones, tenía razones, para no ayudar, y estas eran las razones, bien, y, pero, era un hombre bueno, en sentido, que sentido, fuera de su, de su juicio, él, claro que, tenía amigos, porque con quien banqueteaba, con quien hacía fiestas, y que, estaba preocupado, por sus hermanos, entonces, aquí encontramos, otra falta, el juzgar, al prójimo, no tan solo, y, el no, y el pecado, de omisión, de no hacer, algo por las personas, si, entonces, dice aquí, Abraham les dijo, está preocupado, porque sus cinco hermanos, vayan a, están haciendo lo mismo, está, está delatando, que están haciendo lo mismo, y que tiene miedo, de que vengan al mismo lugar, entonces, tienen a Moisés, y a los profetas, les habla, de la Biblia, tienen la palabra de Dios, que los escuchen, no padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos, va a verlo, se arrepentirán, Abraham respondió, si no escuchan a Moisés, y a los profetas, aunque resucite alguno, de entre los muertos, tampoco se convertirán, y aquí, esta, esta expresión, nos puede hablar, de, que también se está dirigiendo, que ahí, sigue, no tan solo los discípulos, sino que también, habla a los fariseos, que también, el grupo de los fariseos, sigue estando allí, ¿por qué digo eso? porque los fariseos, creen en la resurrección, de los muertos, al contrario, del otro grupo, con el que continuamente, se están enfrentando, ¿sí? y este, y entonces, habla de eso, y él dice, y el mismo, el hombre rico, posiblemente, sea un rico fariseo, porque está diciendo, pues que él, cree firmemente, en la resurrección, y si un hombre, resucita, lo van a creer, pero nos damos cuenta, y ese es el vínculo, el único vínculo, que nos ayuda, con Juan, de decir que, cuando resucita, Lázaro, no creen, al contrario, quieren matar más, a Jesús, ¿sí? y entonces, aquí, reafirmamos eso, bueno, vamos a ir terminando aquí, la lectura, la primera lectura, es este, de Amós, es capítulo 6, y quisiera leerlo, de corrido, porque, habla mucho, de lo que hoy, de todo esto, que es el Evangelio, dice así, hay de los que se sienten seguros, en Sion, y de los que viven confiados, en la montaña, de Samaria, hay de aquellos, recuerden que está el reino, dividido, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judea, Sion, es el que está, es la montaña, de Jerusalén, y este, y, y habla directamente, de los, este, de las montañas, de Samaria, que son tres, donde se dijeron, donde se practicó, la idolatría, y luego dice, en el versículo 4, acostados, en lechos de marfil, y apoltronados, en sus divanes, comen los corderos, del rebaño, y los terneros, terneros, sacados del establo, improvisan, al son del arpa, y como David, inventan instrumentos musicales, beben el vino, en grandes copas, y se ungen, con los mejores aceites, pero no se afligen, por la ruina de José, por eso, ahora, irán al cautiverio, al frente, de los deportados, y se terminará, la orgía, de los libertinos, hermanos, habla, que, y quisiera hacer solamente un comentario, cuando, en la otra parábola, el administrador, cuando lo llaman, a pedir cuentas, se convierte, viene un cambio, del corazón, y, y perdona las deudas, a los pobres, a los que le deben, a su patrón, este hombre, ni en la muerte, ni en la muerte, se convierte, y solamente, quiere seguir ayudándose, así, y a los suyos, y no hay un cambio, ni hay un arrepentimiento, de ver a Lázaro, allí, ni hay un, no hay nada, no hay una conversión, y esto habla, de, de tres momentos, muy importantes, hay momentos, de la conversión, cuando, sabemos que Dios, nos está buscando, nos está esperando, en la hija, del hijo pródigo, y que por hambre, va el hijo, si, va el hijo, y regresa al padre, y se encuentra, con ese tesoro, con ese gran tesoro, que es su padre, encontramos la otra conversión, que al mirar su muerte, si, porque eso va a decir, este, eso va a decir, Jesús, ganense amigos, con el dinero, de la injusticia, para que el día, en que este les falte, en que momento, les va a faltar, pues cuando, cuando mueran, porque no se van a llevar el dinero, ellos los reciban, en las moradas, eternas, ellos los reciban, en las moradas, eternas, si, entonces, cuando ve eso, se compadece, y empieza a perdonar, las deudas, de los de su patrón, que, que en ese contexto, todo negocio es, tarde o temprano, es injusto, y, finalmente, este hombre, que incluso ya muerto, no, no hay una conversión, y esos son, los, los tres momentos, en donde Jesús, nos habla, cuidado, porque va a llegar, un momento, en donde está, uno encerrado, tanto en sí mismo, y que, y como dicen, como a veces, algunas personas, dicen, no, pues yo soy bueno, yo no mato, no he robado, este, voy a misa, pero, cuidado, con el pecado, de omisión, y con estar viendo, a tu prójimo, necesitado de ti, y cuidado, que lo estés juzgando, y que no, le estés ayudando, si, creo que es una advertencia, muy fuerte, porque, porque vendrán, las llamas, aquí dice aquí, en el Jares, obviamente, de alguna manera, nos está motivando aquí, pues que hay un castigo, que hay un castigo, pero, al final, nos estamos castigando, ya aquí, en la tierra, yo quisiera, terminar, de una manera sencilla, y, y invitarnos a pensar, eh, invitarnos a pensar, cómo, vivimos tan centrados, tan absortos, a uno mismo, tan, metidos en, solamente en mi, en mi, en mi familia, en mis hijos, en mis hermanos, y cómo se nos puede estar escapando, oportunidades, que día a día, nos está dando Dios, que los estamos mirando, y que nosotros vamos a tener, mil y unas razones, por las cuales no vamos a ayudar, y que posiblemente, seamos capaces, de aventar, incluso, una fiesta grandísima, y que no seamos capaces, de ayudar, a alguien, realmente, 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 necesitado, yo creo que son cosas, otra vez, la idea del administrador, la idea del administrador, bien, pues, y yo creo que esto, nos va a ayudar, en estos momentos, es, Dios nos está llamando, a, a una conversión, a mirar realmente, cuáles son, nuestras prioridades, ojalá, que en este encuentro, con la Eucaristía, pronto Jesús, nos vaya abriendo los ojos, y que podamos, realmente, compadecernos, del que sufre, que el Señor, les bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Nos miramos en...